Hola, me llamo Juanita Donato y estas son las noticias más importantes del día en el EPTV Esencial. En primer lugar, el Caldas prima los toques de queda para Navidad y Año Nuevo. Hay alcaldes que consideran más favorable para todos en Caldas que el gobernador Luis Carlos Velásquez hubiera ordenado por decreto las mismas medidas para los 27 municipios de cara a la celebración de Navidad y Año Nuevo en medio de la pandemia por la COVID-19. Velásquez sí expidió el decreto, pero invita a los mandatarios locales a tomar medidas restrictivas necesarias para evitar aglomeraciones entre el 21 de diciembre y el 16 de enero del 2021. La gobernación argumenta que esta decisión tiene que ver con que buscan respetar las condiciones y particularidades de cada municipio, cada uno con una tasa de contagio diferente. Dirección Territorial de Salud de Caldas atenta a la COVID-19 sin abandonar su misión. Las acciones ejecutadas durante la emergencia sanitaria en tiempo de coronavirus y otras complementarias correspondientes a la misión de la Dirección Territorial de Salud de Caldas le suponen a Carlos Iván Heredia, jefe de dicho despacho, un buen balance de la vigencia. Esta conclusión la dejó durante la rendición de cuentas. El médico resaltó que el año que termina fue de muchos retos y en el que elaboraron por la salud de los caldenses caminó una sociedad más equitativa. Falleció periodista que sufrió atentado en Cali. El periódico El País de Cali confirmó esta tarde el fallecimiento del periodista Andrés Felipe Guevara, quien el pasado lunes sufrió un atentado. El periodista de 27 años fue intervenido quirúrgicamente dos veces. Guevara se desempeñaba en el área judicial del periódico que hubo en Cali. Cancelan Sudamericano Sub-20 de fútbol en el eje cafetero. La Federación Colombiana de Fútbol anunció este miércoles que el Sudamericano Sub-20, que se iba a disputar en Colombia en febrero del 2021, se cancela por disposición de la FIFA y la Conmebol a causa de los contratiempos que ha vivido el mundo por el COVID-19. El campeonato se iba a realizar en cuatro sedes, Armenia, Manizales, Pereira e Iguagué. Sigue la salida de jugadores del Once Caldas. En un comunicado, el Once Caldas confirmó la salida de Andrés Felipe Correa, Luis Payares, Sergio Román, David Gómez, Pablo Rojas, Luis Mosquera y Jason Truque. El blanco agradeció a los jugadores por su profesionalismo. En este momento, el equipo se encuentra en vacaciones y retornará a trabajos el sábado 26 de diciembre. La salida de estos se suma a la de Roberto Ovelar, Johnny Gaggi y Joe Cardona. La Navidad llegó al CES Hospital Universitario de Caldas. Siete rescatistas vestidos de Papá Noel, adscritos a IT Rescue, descendieron por la fachada del CES Hospital Universitario de Caldas y dieron un espectáculo que abrió la Navidad en la institución. El personal también compartió una novena de alguinaldos en la que participó un grupo musical. Y esto fue todo por hoy. Recuerda que si quiere conocer más de esta y otras noticias, lo invitamos a leer la versión impresa de La Patria o ingresar a lapatria.com. Nos encuentran en Facebook como La Patria Manizales, en Instagram y Twitter como La Patria Com. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.